¡Sí! 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 Yo te digo, ay, creo que esta lucha es mía. Yo con tus emociones me voy a regalar de tu cobertura. Voy a hacer mi bendita canción en París. ¡Vamos a bajar! ¡Ay, tranquila, pero no puedo comparte! Y yo te digo así, soy gente izquierda. Soy gente adora, tranquila, mamita y goza. ¡Ay, tranquila, pero no puedo comparte! ¡Vamos! ¡A la cuatro! ¡Nueve, marijas! ¡Nueve, goza! ¡No es verdad! 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 ¡Sí! ¡No es verdad! ¡Ya se voló! ¡Y la nueva nueva, la 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 nueva. Repítelo Soy yo Soy quien te quiere Esa es su hora Muchachas ¿Qué te pasó? Soy yo Estamos canchando En esta manera Hay una vista vuelta No hay cinco timón No hay que esperar Soy yo Bien, chicos Ahora sí Todo el mundo con la mano arriba Todo el mundo con la mano arriba Con las horas para andar Pichar, 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 pichar Vamos a ir, pichar, pichar, pichar Pichar, pichar, pichar Por allá atrás Así nomás Entonces Vamos a bajarlo todo ahí Oye Hay gente que está celebrando Con su ron cubano Con su whisky Con su cerveza A ver, ¿qué pasó? Dile bien Dile ya Adentro Dile ya Que queremos Con todo eso Para la gente que está tomando Su ron cubano Su cerveza Su whisky Lo que sea Que si la veo Yo la compro Y si la compro Yo la consumo Por eso Por esa cabeza Ber catalanaapa ¿A cuánta gente le gustan los conquistadores de la salsa? Ahora sí, quiero escuchar fuerte y claro La respuesta a lo que voy a preguntar Entonces, quiero que vayan fuerte, fuerte, fuerte Lo que voy a decir, a ver Una huya para los conquistadores No me gusta, conquistador y su timba Pero también me gusta, me gusta la maripa Hija de coro, me gusta, me gusta la maripa Y ella, me gusta, me gusta la maripa Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta la maripa Oye, tu gana, ahí se ve la regata Por eso, tú tienes donde canta ¡Venga, ganas, ganas! ¡Ech, voy a pagar! ¡Venga! ¡Venga, 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10 Quien da歯ura, ¿ heavens, 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 goodness, heavens, 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 heavens Me gusta, me gusta, me gusta Y si la compro, y si la compro, y si la compro, yo la compro, por eso llevo la cabeza que te deja un poco, llevo la cabeza que te deja un poco. La Al scrap Kevin es Sand지� márET, en pedir alidentally�co, y si la compro, con su잖아요 y no la compro, yo 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 la compro. Y si la compro. Dos ellos Jacobs en Djal inaugura y seujuuencia y te deja un poco, llevo la cabeza que te deja un poco, llevo la cabeza que te deja un poco. ¡Ola, ola!